Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar meditando precisamente acerca de diferentes temas que nos hablan las Sagradas Escrituras en esta Biblia temática, que es la que estamos utilizando todas las noches. Bueno, pues antes que nada vamos a hacer como siempre nuestra oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para entender la palabra, que es un tema relacionado con lo que hemos visto del cielo y del infierno, porque ahí vamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras que nos dicen de la inmortalidad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, que nos ayude a entender su palabra y a ponerla en práctica. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, muy buenas noches a los que se van agregando, los que lo vean posteriormente en diferido, pues hemos estado todas estas noches y Dios mediante seguiremos hablando acerca de diferentes temas desde el punto de vista de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y hoy vamos a hablar de la inmortalidad, lo que es una algo muy similar a lo que es la vida eterna, la eterna resurrección. Y aquí lo que debemos de hacer es centrarnos un poquito en lo que ya manejamos anteriormente, que hablamos del cielo, que es el lugar que todos debemos de aspirar, el infierno, que es el lado contrario y que existe. Y también acerca del purgatorio, que ya hemos dicho que Dios nos ama tanto que bueno, aunque no es el caso del purgatorio un lugar eterno, sino temporal, Dios lo hace para que nosotros podamos alcanzar un día la salvación. Pero ahora vamos a analizar algo que también es muy importante, que es la eterna resurrección, la promesa de Jesucristo de que vamos a resucitar. Y aquí nos lo dice precisamente como una promesa en Mateo veinticinco cuarenta y seis y dice irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Es lo que hemos mencionado anteriormente. Aquí en Mateo nos nos ratifica de que las personas que hagan la voluntad de Dios alcanzarán la salvación. Y en Juan seis cincuenta y siete dice lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Vean cómo empieza a hablar acá. Estamos uniendo estos temas que vimos ayer y antier con este tema de inmortalidad. Pero vean qué interesante que nos va diciendo aquí Jesucristo que el que coma de él vivirá para siempre. O sea que nos da o nos está explicando el alimento, el alimento del espíritu que es la Eucaristía. O sea, si nosotros queremos alcanzar precisamente esa salvación, tenemos que unirnos en oración con Dios, pero también frecuentar los sacramentos. El sacramento de la confesión que quita el pecado mortal y también los veniales y el sacramento de la Eucaristía o comunión. ¿Por qué? Porque es el alimento del espíritu. Hoy por allá, por ahí en algún momento una persona me decía no, pues es que pues no vamos a misa, no acostumbro ir a misa. Pero le decía, ¿sabe qué? ¿Sabe usted sobre los milagros eucarísticos? Conocen, ahora les pregunto a ustedes sobre los milagros eucarísticos aprobados por la iglesia. Donde se ha demostrado que hay hostias desde el anciano, desde Italia en el siglo primero, que han sangrado, ¿verdad? De hecho, hay una página del beato Carlos Acutis que está todos los milagros eucarísticos que ha habido en toda la eternidad, en toda la vida de la iglesia, después de Jesucristo, lógicamente, quien hizo la Eucaristía o quien partió el pan. Y como en recientes investigaciones del doctor Ricardo Castañón, que es un científico reconocido, demostró que las últimas, unas que ha habido en Argentina, hace unos, creo, 15 años más o menos, se encontró que pertenece al miocardio del corazón de una persona. ¿De quién? ¿De Jesús? Y decía, pueden buscar en mi canal de YouTube de Supercatólico y en internet, como decía y explicaba que esa carne pertenece al miocardio de Jesucristo. Y al miocardio a la parte que se encarga de purificar la sangre cuando entra al corazón. Así también decía él, que un teólogo le había explicado, que Jesucristo es quien purifica a la iglesia, que nos purifica a nosotros. Entonces, a esta persona ya le quedó, bueno, que espero, claro, de que ir a misa va más allá que cumplir con algo. Porque, pues a veces pensamos y decimos, es que Dios está en todas partes. Entonces, efectivamente, Dios está en todas partes, pero está de manera especial, realmente, en la hostia consagrada. Y aquí, hablando de lo mismo, de la eternidad, dice en Juan 11, 26, Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, le pregunta a sus discípulos, ¿crees esto? Vivir en él no es como, a veces, pues puede decir a alguien, no, pues yo vivo en Cristo porque, pues, amo a Cristo, quiero a Cristo, sí es correcto. Pero vivir en él es tenerlo a él dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos tener a Jesucristo dentro de nosotros? Pues a través de la Eucaristía. Y en Romanos 2, 6, dice, O sea, él siempre ha dicho, es un Dios justo, pero también es misericordioso. Entonces, la misericordia está ahora, hermano. La misericordia ahora está que estás vivo y que puedes acercarte a los sacramentos y la justicia al momento de estar en su presencia. Pero Dios nos permite esa promesa de que estemos con él toda la eternidad. Y luego dice en Corintios 5, 1, Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra habitación terrestre, se desmorona, vean qué interesante, tenemos, tendremos una casa que es de Dios, una habitación eterna, no hecha por la mano humana que está en los cielos. Nos dice aquí el Señor, precisamente, nos recuerda algo que a veces se nos olvida, que este mundo es pasajero. Hagan de cuenta que es como cuando vamos de viaje y vamos a un hotel, y sabemos que en ese hotel, pues vamos a estar unos días, ¿verdad? Tal vez hasta unas semanas. Pero que no nos vamos a quedar a vivir allá. Bueno, pues esa es la idea. Mira, aquí en la tierra estamos de paso. Es solamente una habitación o un lugar temporal. Se nos olvida y nos acostumbramos, como también nos ha dicho Jesucristo, a llenarnos de las cosas del mundo solamente. Y si solamente nos llenamos de las cosas del mundo, pues, ¿qué pasa? Que empezamos a pensar que solamente hay que vivir acá. Que lo que hagamos acá es lo interesante, lo importante, que no va a haber trascendencia después. ¿No es así? Lo que hagamos acá, como dije antier, es lo que tenemos que buscar para alcanzar nuestro fin último. Nuestro fin último tiene que ser estar en la presencia de Dios eternamente, en el cielo. Pero para poder alcanzar ese fin último, tenemos que hacer nuestros fines actuales. ¿Y cuál es el fin actual? Hacer todo lo que está en nuestras manos para llegar a ese fin último. Y ya para terminar, vamos a analizar la primera de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que acabamos de mencionar. El mundo va a pasar y lo que ahorita está de moda, no me dejarás mentir, lo que está de moda, al rato ya no está. Lo que era el éxito musical o de un artista, etcétera, va a pasar. Escuchaba, pues, el día de ayer en la radio una canción de un grupo muy famoso de hace muchos años. No les voy a decir cuál es, pero es el, le decían el cuarteto, ¿verdad? De hace muchos años. Y se escucha una canción y yo me pongo a pensar, ¿esta canción la conocen las nuevas generaciones? No, ya no. Y ese grupo llegó a decir algo que, pues, impactó en ese momento. Al ver su fama, ese grupo, se supone que dijo una vez, ahora somos más famosos que Jesucristo. Y no es así. Como mismo Jesucristo ha dicho, mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, pero mis palabras no. Y así es. El hombre cree que este mundo, creemos que este mundo, es nuestro lugar, nuestra habitación. Pero no es así. Por eso, para terminar, te invito a que veamos siempre hacia el futuro eterno. Sí, claro, también hacia el futuro terrenal, pues, planear las cosas, tratar de organizarme mejor. Pero, al final de cuentas, no le vamos a decir a Dios cuánto es uno más uno. O no daremos a cuentas a Dios de cuántos estudios tengo. Cosa, no estoy diciendo, importante, que sea malo estudiar, ¿verdad? Yo les digo a los niños de catecismo. Hay que echarle las ganas en el estudio. Pero también hay que echarle las ganas en hacer la voluntad de Dios, ¿sale? Bueno, espero que te haya servido y ojalá hayan otras personas que lo puedan ver y ustedes lo puedan compartir para gloria de Dios. Te recordamos tres cosas importantes que tenemos. El canal de YouTube de Supercatólico, con muchísimos videos de Nuestra Fe. Nuestro canal, ya un poco más personal de YouTube de Mr. Teacher Gabriel. El canal del grupo de Facebook de Supercatólico TV. Y te puedes agregar a cualquiera de ellos donde encontrarás mucha información católica, cursos y muchas cosas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos y ojalá lo compartas para gloria de Dios. Si vives aquí en Campeche, pues te esperamos en el catecismo. Si quieres ser catequista o bien si tienes niños para catequesis. Si vives aquí en San Francisco de Campeche, México. Pues invitamos a que te agregues a lo que es nuestro grupo de catequesis en la Capilla de Perpetuo Socorro el próximo sábado. Dios les bendiga. Ánimo. Hasta mañana.